Ahora vamos a mirar qué pasa con las áreas, con superficies. Vamos a ver. Ok, ¿cómo medir superficies? Lo más sencillo son los cuadrados, los rectángulos igual. Pero un cuadrado, la superficie de un cuadrado, es multiplicar la base por la altura. Nada más. Ahora, cuando la superficie es irregular, hay que hacer algo, hay que pensar más, hay que sacar más cuentas. Pero fíjense que en ese caso se puede hacer un truco muy bonito. Si nosotros dividimos el cuadrado, no sé si se ve bien, ¿no? Se ve más o menos, ¿no? Si dividimos el cuadrado en esas figuras, observamos que con esa figura que está en el cuadrado, de esas divisiones, si los cortamos por donde están las líneas negras, como si fuese un rompercabezas, podemos armarlo y armar aquella. Fíjense, el triángulo grandote que está allá es ese triángulo que está en la esquina, creo yo. Lo veo bien desde aquí. Bueno, el que es facilito de ubicar es el cuadrado. Ese cuadrado es aquel cuadrado. Bueno, lo cierto es que esas piezas, ustedes las rearman y obtienen aquella. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que el área de aquella figura es esa. Porque el área de esas piezas no cambió porque uno las rotara y las acomodara allá. Esa área, esas dos figuras tienen la misma área. Digamos. Bueno, y dice la clave, eso viene de ese famoso juego chino que se llama Tangram. Que todas esas figuras se pueden armar con esas piezas. Y ahí están. Eso no es sencillo. Eso es un entretenimiento. Algunas son muy ingeniosas, ¿no? Entonces, todas esas piezas tienen la misma área que el cuadrado. Porque todos se obtienen con esos pedacitos rearreglados de cierta manera. Pero son figuras muy irregulares. Pero sin embargo tienen. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando las figuras son todavía más irregulares? Entonces, lo que se hace es que se hace una malla de cuadritos. Y entonces, para aproximarse a esa área, uno lo que cuenta es cuántos cuadritos están adentro, en la zona amarilla. Y eso le da una pequeña aproximación. Con muchos errores. Entonces, ¿qué hace uno para mejorarla? Agarra cuadritos más pequeños. Una división más pequeña y hace una aproximación más grande. Ese proceso se va paulatinamente acercando al verdadero valor del área. Entonces, esa es la manera de calcular áreas. Pero, ¿qué pasa si las figuras son difusas? Difusas. Entonces, uno tiene una figura así del lado izquierdo. ¿Qué hace uno allí? Bueno, lo que se hace, uno podría pensar, es que quizás le aplique un filtro, si fueran datos. Y entonces, obtiene una cosa más precisa y le calcula el área a la derecha, como hicimos antes. Con una malla. Pero la pregunta es esa. Toda superficie tiene área. Todo objeto tridimensional tiene volumen. Yo no voy a hacer lo mismo que hice para el área que para el volumen, pero ustedes ya se lo pueden imaginar. Cómo se calcula el volumen. Uno mete cubitos dentro del objeto. Entonces, esa es la pregunta básica. Esa pregunta se tardó mucho tiempo en responder. Entonces, como si fuera una película, el tiempo vuelve a pasar. Pero ahora, 24 siglos después. Y llegamos a comienzos del siglo XX. Y allí, un francés, un francés que se llamó Henry Lebeck, desarrolló una teoría muy abstracta que generaliza los conceptos de longitud, área y volumen. De hecho, él cuando hizo eso, eso fue parte de su tesis, creo. Él dejó la pregunta que yo puse antes, él mismo se la planteó. Dijo, ¿será que a todo conjunto se le puede asignar volumen? A todo conjunto se le puede asignar área. Él no sabía la respuesta. Y al comienzo del siglo XX se desarrolló una teoría que se llama la teoría de conjuntos, que es el área donde yo trabajo. Y se descubrió que no es posible, usando el criterio que inventó Lebeck, porque Lebeck lo que inventó fue un criterio o una definición de qué es volumen, qué es área en general, muy abstracta. Y usando ese criterio, se demostró que no es posible asignarle longitud a cualquier segmento, segmento entre comillas, cualquier subconjunto de la recta, o a cualquier subconjunto de un plano, o a cualquier subconjunto del espacio. No es posible asignárselo. No quiero decir que no tenga, que tenga cero, no. Si tiene cero, eso está bien, eso es asignárselo. No se le puede asignar ningún valor. Y de eso es lo que voy a hablar. Y aunque no voy a mencionarlo, no lo voy a explicar con detalle, pero quiero decirle que se entendió muy bien lo que pasaba, y se sabía que hay un principio de las matemáticas que es el responsable, vamos a decir, el malo de la película, el culpable de que estas cosas ocurren, y este es el axioma de la elección. Ah, bueno, perdón. Y el papá de la teoría de conjuntos es este señor George Cantor, un alemán, que lo vamos a ver durante el resto de la charla. Vamos a hablar de él varias veces, porque fue el creador de la teoría de conjuntos. Muy bien. Pero entonces, sigamos. Pero entonces, si hay subconjuntos del plano que no tienen área, ¿cómo son? ¿Qué podemos decir de ello? Y prácticamente es muy difícil tratar de imaginárselos. Yo, para esta charla, pues, eso fue uno de los retos para mí, fue poder hacer ese dibujo. No fue gran cosa, ¿verdad? Pero bueno, eso fue. Entonces, este dibujo de la izquierda, con ayuda, con la pequeña ayuda de mis hijas, una de mis hijas, yo dije, bueno, yo voy a poner una cosa ahí que no parezca nada. Entonces, es eso que está ahí. Y imagínense que ese es un subconjunto del plano, y yo digo que no es medible. ¿En qué sentido no es medible? Y la idea es esta. ¿Por qué a ese conjunto no se le puede asignar área? Entonces, uno dice, imagínense que son unos datos que llegaron, entonces, están con ruido, hay que limpiarlo. Entonces, lo que se hace en el filtro. Y ahorita, hasta con el mismo PowerPoint, usted puede poner un filtro y convertir eso en aquello. Entonces, uno le aplica el filtro y se convirtió en aquello que está al lado derecho. Y a eso sí tiene área. Ah, está muy bien. Entonces, dirá que aquel sería una aproximación al área, pero resulta que si le aplica otro filtro, se convierte en otra cosa. Y entonces, ¿cuál es el área? Si uno empieza a hacerle diferentes enfoques a esa misma figura, diferentes filtros, diferentes maneras de verlo, obtiene figuras con áreas muy diferentes. Entonces, no hay manera de asignarle a esa mancha que está allí, ninguna área. Bueno, a esa que está ahí, sí. A los conjuntos no medibles. El punto es que los matemáticos mostraron que esos conjuntos no medibles existen. Son consecuencia de las definiciones. No deberíamos extrañarlos que a los griegos les pasó lo mismo. Ellos consiguieron que la diagonal del triángulo, según el criterio que ellos usaban, no tenía longitud. Bueno, ya creo que con esto, no, no he terminado la charla, no. Con esto tengo la mitad de la charla lista. ¿Por qué? Bueno, esto explica qué fue lo que pasó. Existen subconjuntos del espacio que no se les puede asignar volumen. No son medibles. Esos conjuntos no se pueden describir a través de propiedades sencillas. Son conjuntos raros, con una geometría muy difícil de describir. Esa es la clave para parte de la paradoja. Cuando se parte la esfera en pedazos, esos pedazos en que se parte la esfera no tienen volumen. Esos pedacitos que están allá arriba volando, esos pedacitos no tienen volumen. Son no medibles. Y entonces la paradoja desaparece. Porque la paradoja era, si usted suma los volúmenes de los pedacitos, le da el volumen del lado izquierdo. Pero si lo suma del otro lado, le da dos veces. Pero es que los pedacitos no tienen volumen. No hay nada que sumar. No se pueden sumar los volúmenes de los pedacitos porque los pedacitos no tienen volumen. Esa es la cosa extrañísima. Pero en eso se basa la paradoja. Esa es una parte de la paradoja. que se basa en que hay subconjuntos que no tienen volumen. Digamos. Ok. Entonces ya más o menos expliqué, traté de explicar cómo se logra una parte de la paradoja. Hay que hacer algo muy extraño de poder partir la esfera en pedacitos que no tienen volumen. O sea, que no son cortes sencillos. No hay que usted corte la esfera por la mitad con un cuchillo. No. Son unos cortes muy extraños. Entonces, ¿cómo se logra más esos cortes? Esos cortes se hacen gracias a las propiedades que tiene el infinito. Y de eso es que voy a hablar ahora. Bueno, pero comencemos. ¿Qué es el infinito? Y ese dibujito es muy común que aparezca, ¿no? Que es una culebra que se come, que se muerde la cola. Que da como que no se termina nunca en un ciclo, como un ciclo infinito, ¿no? Digamos. Y hay un personaje que también va a aparecer otras veces en esta charla, que es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un escritor argentino, que ustedes todos conocen. Y él estaba fascinado, no sé si obsesionado con el infinito. Escribió muchísimo de sus cuentos. Se podría decir que el personaje principal era el infinito. Y dijo esta frase que me pareció muy interesante, ¿no? Dice, hay un concepto que es el corruptor y el desatinador de los otros. No hablo del mal cuyo limitado imperio es la ética, hablo del infinito. Entonces yo puse la palabra desatinador en rojo, porque yo nunca la había visto como verbo, ¿no? Pero es eso que es algo que produce desatinos. Y desatinos es que uno se equivoca, no atina, no apunta donde debe ser. Desatinar es pensar cosas como locas, es producir paradojas. Eso es lo que dijo Borges, el infinito produce paradojas. Y después dio una definición muy poética que dijo que el infinito es el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Allí está todo. Ese es el famoso Aleph. El Aleph que fue un canto, usó ese nombre para referirse a los infinitos, porque Luis Borges lo usó como título de un cuento, ¿no? Ok. Pero para los matemáticos es algo mucho más sencillo, por supuesto. Para los matemáticos, el infinito paradigmático, la clave, la base de todo son los números naturales. Que son los números que usamos para contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc. Esa colección, ese conjunto, porque ese es el término que usamos, es el conjunto típico infinito. Ahora, una colección es infinita. Si existen elementos que son distintos y que están etiquetados, yo te voy a explicar eso porque es fundamental, etiquetados usando todos los números naturales. Entonces, esos símbolos que están allá abajo, nosotros acostumbramos en matemáticas poner la etiqueta como un subíndice, una etiqueta que es como un símbolo más chiquito, ¿no? Y la leemos A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y esas son una lista de elementos de una familia etiquetado. Etiquetar es la base de todo proceso de conteo. Si yo quiero contarlo a ustedes, yo los etiqueto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc. Eso es contar. Es ponerle un número a cada objeto. Entonces, el proceso de contar es fundamental en esto. Y vamos a ver dentro de un poquito por qué. Porque a veces uno no necesita saber cuántas cosas hay. Lo que necesita es compararlas. Saber si hay más o menos. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos aquí, si Héctor viniera y nos pusiera a hacer música y la gente le provoque bailar y empiezan a emparejarse hombres con mujeres, después de que se emparejen, pues simplemente vemos, si quedaron mujeres sin pareja, hay más mujeres que hombres. Si quedaron hombres sin pareja, hay más hombres que mujeres. Y si todos quedaron emparejados, aquí hay tantos hombres como mujeres. Entonces, yo no voy a saber cuántos habían, pero sí puedo decir si había más de uno que del otro. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque lo que queremos comparar son conjuntos infinitos. Entonces, lo que nos interesa saber es si hay uno que tiene más que el otro. Entonces, la clave para contar es no tanto saber cuántos son, sino poder compararlos, hacer parejas entre dos conjuntos. Entonces, esto lo que está haciendo es que está haciendo parejas entre los números naturales y algunos elementos de la familia esa de la colección A, abstracta, que no sé qué es. Pudieran ser las tejas de esta casa, o no sé. Los granos de arena. Bueno, el infinito es fascinante y es extraño. Entonces, ahorita vamos a entrar a estudiar o a presentar. Uno sé que como es uno profesor, uno cuando habla, pues, lo que usa es estudiar. Uno dice, vamos a estudiar, muchachos. No, no vamos a estudiar. Lo que vamos a presentar es algunas ideas. Pero esa deformación profesional se le escapa a uno en cualquier sitio. Entonces, lo que vamos a presentar es algunas de las propiedades del infinito. Y vamos a hacerlo con este ejemplo que también, seguramente, algunos de ustedes o muchos de ustedes lo conocen. Este es un buen ejemplo. Este es un ejemplo que se llama el Hotel Infinito. Este es un hotel que tenía una cantidad infinita de habitaciones. Y hacía mucha propaganda por internet. Y le llegaba mucha gente. Pero resulta que ese día habían puesto el aviso de que no habían habitaciones disponibles. Y llegó un señor que ahí se ve gordito, caminando para allá, y le dice al muchacho de la recepción que necesitaba una habitación. Y el muchacho le dijo que lo sentía mucho, pero que no había, que el hotel estaba lleno. Y resulta que ahí en el lobby del hotel estaba un señor con un sombrero blanco, una barbita, un señor ya mayor, y se le acercó al de la recepción. Y le dijo, pero ¿cómo vas a decir que no hay habitación? Si este es un hotel infinito. Nunca diga que no hay habitación. Aquí siempre hay lugar. Y le dijo, mire, es muy sencillo. La próxima. Haga lo siguiente. Usted le pide a la persona que está en la habitación número uno que se mueva para la dos. La que está en la dos se mueva para la tres. La que está en la tres para la cuatro, etc. Después que se haga eso, o mientras eso se hace, la uno ya quedó desocupada, y se la da a esta persona que está buscando. Entonces sí había lugar. Estaban todos llenos, pero sí hay lugar. Se puede desocupar uno y meter uno más. Esa es una propiedad que tienen las cosas infinitas. Siempre le cabe más. Siempre pueden entrar más cosas dentro de él. Bueno, la cosa... No, les dije, perdón. Resulta que ese día el CEPRO muchacho tuvo grandes problemas, porque le llegó un autobús infinito, todos buscando habitación. Cuando llega aquel guía turístico, él llama de nuevo al viejito, y le pregunta que le dé una mano, que lo ayude. Y el viejo, no se preocupe, eso también se puede resolver, porque este es un hotel infinito. Ahora el procedimiento es un poquito más complicado, pero muy fácil de entender. Ahora lo que le va a pedir a todos los huéspedes es que que multipliquen por dos el número de su habitación. Entonces, el que está en la habitación uno va para la dos. El que está en la dos va para la cuatro. El que está en la tres para la seis. En la cuatro para la ocho, etc. Después que se hace eso, ¿qué pasa? Todas las habitaciones que tienen un número impar quedan desocupadas. La uno quedó desocupada porque estaba ahí y se fue a la dos. La tres quedó desocupada porque el que estaba ahí se fue a la seis, y nadie llegó a la tres. Entonces, eso quiere decir que todas las habitaciones que tienen un número impar quedaron desocupadas. Quizás un poco sucias, pero desocupadas. Lo cierto es que desocuparon y llegó el autobús y metió a ese gentío ahí. Siempre hay espacio en los conjuntos infinitos. Bueno, después venía otra escena que me la comí, y no la voy a hacer, pero se la voy a contar. Y es que después llegaron infinitos autobuses infinitos. Y el señor, el viejito, logró meterlos a todos. Esa es una propiedad de los infinitos. Sigamos. Bueno, ¿cuál es la propiedad básica, esencial de los conjuntos infinitos? ¿Qué es la clave de todo? Y ya nos vamos a empezar a ver por qué la paradoja no es tampoco tan paradoja. ¿Qué fue lo que hicimos en ese hotel infinito? Agarramos todos los números, los números de las puertas de las habitaciones, los dividimos en dos. Los impares y los pares. Y resulta que hay tantos impares como pares, y hay tantos impares como todos. Es decir, esos tres conjuntos son todos del mismo tamaño. Uno puede emparejarlos. El 1 va para el 1, el 2 para el 3, el 3 para el 5, el 4 para el 7, el 5 para el... Así van. Y puedo emparejarlos del lado izquierdo con los impares. Y puedo hacer lo mismo del lado izquierdo con los pares. Esos tres conjuntos son... Los tres son infinitos y los tres tienen el mismo tamaño. Pero lo curioso es que el del lado izquierdo es la unión de los otros. Es decir, el lado izquierdo tiene adentro de él dos cosas que son idénticas a él. El lado izquierdo, que lo llamo A, es igual a B unión C, donde B es los impares, C son los pares, y tanto B como C como A todos son iguales, iguales en tamaño. Eso es parecido ya a la paradoja. La esfera se parte de un mecanismo complicado que vamos a explicar en dos cosas igualitas. El conjunto del lado izquierdo se partió en dos conjuntos igualitos. Ok. Bueno, y aquí llegó... Ese es el mismo Cantor de hace rato, pero más joven. Él fue el que probó algo que realmente devoló, como decimos, devoló los tapones. Eso no se entiende aquí. Y le cambió el paradigma de todas las matemáticas de esa época. Él demostró que los conjuntos infinitos no son todos del mismo tamaño. Y lo mostró verificando que el infinito de los números de contar es estrictamente más pequeño que el infinito de la recta. Y cómo lo hizo, yo no lo voy a repetir, con un método sumamente sencillo, pero muy, muy, muy ingenioso. Y es lo que hacíamos hace rato con los números pares, con los parejas, ¿no? Que nos estaban bailando. Imagínense que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de comparar los números que son de la forma P sobre Q, los racionales, con los números que no son de la forma P sobre Q irracionales. Entonces, para que nos entendamos, yo voy a suponer que los racionales son los hombres y los otros las mujeres. Los irracionales. Aquí sin ofender a nadie, ¿no? O sea, los racionales son los hombres y los irracionales son las mujeres. Pero es solamente una comparación para ubicarnos porque nos vamos a poner a bailar. Entonces vamos a agarrar a un racional y le asociamos un irracional para que baile. Y así vamos. ¿Qué fue lo que hizo Canto? Digo, no importa, no importa cómo se le ocurra a usted asociar, emparejar racionales con irracionales. Hombres con mujeres, siempre va a sobrar una mujer. Siempre. Para que entiendan esta situación, imagínense que vamos a hacer eso aquí nosotros que es una cantidad finita. Y emparejamos. Y emparejamos y resulta que sobraron mujeres. Generalmente es así, ¿no? Porque hay más mujeres que hombres. Entonces emparejamos y sobraron algunas mujeres. Y resulta que hay gente que se queja, ¿no? Que la muchacha se quejó porque le tocó una pareja que no bailaba bien, que la pisaba. Entonces, bueno, vamos a rearmar la cosa de nuevo y volvemos a emparejar. Ahora, ¿cuántas mujeres quedan ahora sin pareja? La misma cantidad. Eso no importa cómo hagamos el emparejamiento. Queda siempre la misma cantidad. Eso fue lo que mostró Cantor con los irracionales y irracionales. No importa cómo usted los empareje, siempre sobran irracionales. ¿Por qué? Porque el infinito de los irracionales es más grande. Eso fue muy, muy asombroso. Yo creo que todavía lo es. Yo creo que lo pasa. Esto dice un matemático muy famoso. Que se llamó von Neumann, un húngaro. Y él decía, en matemáticas uno no entiende en realidad las cosas. Uno simplemente se acostumbra a ellas. Yo creo que con esto los infinitos pasan igual. Uno se acostumbra a ellas. Se acostumbra que hay infinitos de diferente tamaño. Bueno, ese descubrimiento, la base de ese descubrimiento está en los griegos. Cuando los griegos descubrieron los irracionales y empezó toda esa historia de las matemáticas, ahí estaba el germen, ese germen de Borges, ese germen que es desatinador de todo. Porque entraron en matemáticas los infinitos actuales y Cantor lo que hizo fue genialmente estudiarlos. Bueno, ¿qué viene ahora? Ajá, el infinito y más allá. Esa lámina, yo le iba a poner el dibujito de Bossa y Gide, pero no sé, no me atreví. Pues que Cantor no se quedó con eso, no se puso a contar mujeres y hombres irracionales y irracionales. No, algo más complejo. Él probó que los infinitos, los tamaños de los infinitos no se acaban nunca. Usted siempre puede conseguir infinitos cada vez mayores, cada vez más grandes. Ese fue uno de los grandes aportes de Cantor. Muy bien, ¿qué viene ahora? Ah, creo que viene algo de la vida de Cantor. Esto es una anécdota interesante. El Cantor se casó, una señora se llamó Vali Gutmann. Un año después que publicó eso de los infinitos que no son todos iguales, tuvieron seis hijos. Pero esta es la anécdota que me pareció muy curiosa, ¿no? Él era muy amigo de otro matemático, se llamaba Dedekin. Perdón. Y se fueron, lo que se podría llamar su luna de miel, aunque quizás no fue justo después de casarse, sino un tiempo después. Pero era su primer viaje como pareja, como marido y mujer. Y resulta que él invitó a que fuera Dedekin a ese viaje. Entonces, mientras su mujer dormía, él sí iba con Dedekin a hacer matemáticas. Bueno, ustedes ven la pasión que ellos tenían por esto. Una pasión realmente asombrosa. Cantor tuvo muchos problemas con sus trabajos porque no fueron aceptados al comienzo. Hubo mucha oposición. Yo te voy a mostrar uno que se opuso mucho a él. Y sufrió colapsos nerviosos y tuvo que internarse varias veces. Murió internado en 1918. En las cartas que él le escribe, hay un libro, hay varios libros sobre él, pero hay uno donde publican las cartas que él le escribía a su esposa. Son desgarradoras. En esa época era muy dura porque estaba en la primera guerra. Él pasaba mucha hambre, pasaba mucho frío en ese sanatorio. Entonces le pedía a la mujer que le llevara comida, que ella cocinaba muy bien. Bueno, son fuertes las cartas esas. Bueno, esa es la vida de George Cantor, el papá de la teoría de conjuntos. Ese es mi tatara 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 abuelo. Bueno, aquí es un resumen de lo que hemos visto. Tenemos a Pitágoras y ahí pasó el metaponto. Descubrió que los irracionales existen, que hay longitudes que no son medibles. Él se opuso, Pitágoras se opuso a metaponto. Y en este lado tenemos a Kronecker, que fue el que se opuso a Cantor. Él era el director de una revista y Kronecker le retuvo los trabajos. Tardó mucho en publicárselos. Cantor tuvo que casi cambiar el título a los artículos para disimular lo que estaba haciendo, para que el título del artículo no llamara demasiado la atención, no generara mucha controversia. Pero dentro del artículo estaba probando eso, que los infinitos son cada vez más grandes. Yo no quiero decir que es totalmente análogo a la situación, porque Kronecker, que yo sepa, no le hizo nada a Cantor. Bueno, no sé Pitágoras, pero bueno, lo cierto es que esa intolerancia intelectual ocurrió en esa época de los griegos, ocurrió con Cantor y ha ocurrido muchas veces en la historia de la ciencia. En física hay casos sumamente bien documentados. Muy bien, ¿qué vamos a...? Ajá, ajá, ¿qué? Ok, vamos a ver ahora de nuevo la paradoja, volvamos a la paradoja que es el tema de la charla. ¿Qué es lo que es la paradoja? Una esfera de radio 1 la vamos a partir en pedacitos, los pedacitos los reagrupamos y formamos dos esperas de radio 1. ¿Qué tenemos? Los pedacitos no son medibles, por eso el volumen no se preserva. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo partimos la esfera? Aquí viene. ¿Qué viene? ¿Cómo se consiguen los pedazos de la paradoja? Y aquí está, se usa un método muy ingenioso. Y aquí viene el método ingeniosísimo de eso. Y tiene que ver otra vez con Borges. Eso es interesante, que vuelve a aparecer Borges en este momento. Borges ideó una cosa que llamó la Biblioteca de Babel. Y esa biblioteca dice, la biblioteca es total. Tus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos, o sea, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas, todo. En esa biblioteca estaban todos, todos los libros, los libros imaginarios, los libros que nunca se han escrito, los que alguien soñó y no terminó de escribir. Todos están allí. Y él se imaginaba que la biblioteca era formada por hexágonos, las salas de almacenaje. Entonces alguien en internet hizo ese diseño. Vamos a ver. Entonces después aparece un libro interesantísimo, que no sé si está en la biblioteca de Babel, porque este libro es infinito. Yo no estoy seguro si Borges incluyó libros infinitos. No me extrañaría. No me extrañaría. Pero este es el hiperdiccionario de Jan Stewart. Él es un matemático que hace una enorme y fabulosa labor de divulgación. Este es un libro, yo leí esto, de lo que voy a hablar. Es un libro que se llama From Here to Infinity. De aquí al infinito. Y él presenta esta idea. La idea, conectándola con Borges y con la biblioteca de Babel, imagínese un libro que contiene todas las palabras que aparecen en alguno de los libros de la biblioteca de Babel. O sea, uno agarra los libros de la biblioteca de Babel, que están todos los libros concebibles, y le saca todas las palabras y los pone. No es un diccionario propiamente dicho porque no van a poner definiciones. Y no solamente las palabras. Entonces todas las palabras posibles, las que nadie ha pronunciado jamás, las que no sabemos qué significan, las que no existen, todas están en ese hiperdiccionario de Jan Stewart. Yo digo las que no existen por una razón que voy a comentar ahora. Vieron, poco a poco aquí, Luis. La primera palabra, yo voy a comentar tres palabras de ese hiperdiccionario que me parecieron muy interesantes. La primera es la palabra AA. Es la primera palabra del hiperdiccionario. Después la letra A, que sería la primerita, pero es la letra. Después la palabra AA. Uno pensaría que eso no existe. Resulta que me explicaron, yo tengo una queridísima amiga que es botánico, mi mujer, que eso sí existe. Y es un género de orquídeas. Se hace una foto de uno de los miembros de ese género. Y resulta que, de Lidza me explicó que el señor, el botánico, que se le ocurrió la genial idea de denominar un género con la palabra AA, lo hizo con toda la mala intención. Él quería que ese género fuera el que apareciera de primero en todos los libros de botánica, que se ordenan alfabéticamente. Yo le digo, pues sí, lo hizo muy bien, porque además aparece de primera en el hiperdiccionario, donde están todas las palabras del mundo, no solamente las de botánica, sino todas. Él se ganó el premio AA. La segunda, condoliente. Esta palabra es esto, en el año 1997, disculpe, el escritor colombiano Gabriel García Márquez dio una charla en Zacatecas, donde pronunció un discurso que se volvió muy controversial, porque habló de que había que jubilar la ortografía. Eso no tiene nada que ver con esta charla. Pero lo que sí tiene fue una frase que él dijo ese día, que yo no estoy seguro por qué la recuerdo, pero ahora me di cuenta, después que preparé la charla, por qué yo tengo guardada esa frase por tantos años. Era para decirla hoy. Yo aprendí, era para echarles ese cuento hoy aquí. Que él dijo, y esa es la frase que no pude olvidar, que hay palabras que no existen, pero nos hacen mucha falta. Y dio como ejemplo la palabra condoliente. Esa palabra no aparece, ni aparecía, ni aparece en el diccionario de la Real Academia. No aparece. Él dice que nos hace mucha falta, él dice que no hace falta ni explicarla, ¿no? Es con quién compartir el dolor. Y nos hace mucha falta y debería existir. Entonces, pues ya existe en el hiperdiccionario. Y la última palabra es esta. A ver qué les parece. Le doy un premio al que me diga qué es. Esa es una palabra que tiene 19 letras. Si ustedes la miran, esa palabra se lee al derecho y al revés igual. Es un palíndromo. Esa palabra significa vendedor de jabón. Pero en finlandés, y como en el hiperdiccionario aparecen absolutamente todas las palabras, también está esa. Yo creo que yo los convencí, yo tengo toda esta historia para convencerlos de lo útil que es tener un hiperdiccionario en la casa. Cada casa debería tener un hiperdiccionario. Después de la charla podemos hablar, yo tengo unas ofertas que incluyen, una oferta que incluye un fin de semana con todos los gastos pagos para usted, su novia, su mamá, sus hermanos, sus tías, sus amigos, todo el mundo en el Hotel Infinito. Ahí los pueden llevar a todos con todos los gastos pagos. Al final hablamos. Ahora sí viene, muy rápido, el primero. Vamos a ver un vistazo rápido de cómo está organizado el hiperdiccionario. El primer volumen dedicado a la letra A. Ahí está A, 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 que ya saben qué es. Después todas esas palabras que comienzan, puras A es. Después vienen las que comienzan a B. Después las que comienzan a C, a D, etc. Segundo volumen. Las que comienzan por B. B, B, A, B, A, A, etc. B, B, C, B, D, así van. Y el último volumen, las que comienzan por Z, tienen más o menos la misma estructura. Z, ZA, ZA, A, A, etc. Bueno, cuando estaban imprimiendo eso, que no imprimir eso, imagínense imprimir el hiperdiccionario. El editor, dale a la otra, por favor. El editor propuso, mira, en el primer volumen, el dedicado a la letra A, no hace falta escribir la primera letra A, porque todas las palabras comienzan por A. Entonces vamos a borrar la primera A. Nos ahorramos un poco de plata, de la tinta. Entonces vamos a borrar la A. Y fíjense lo que pasa cuando borramos la A. Cuando borramos la A, sorpresa, apareció todo el hiperdiccionario completo. Al borrar la primera A, en esta columna van a aparecer todas las palabras que comienzan por A. Todas. Aquí abajo van a aparecer más abajo las palabras que comienzan por AB. Aquellas más abajo aparecen las que están BB, etc. Entonces es una cosa muy curiosa que tiene el hiperdiccionario. Con un volumen tenemos todo el hiperdiccionario. Eso lo represento así. B sub A, palabras que comienzan por la letra A, B sub B, las que comienzan por la letra B, etc. Entonces el hiperdiccionario es la unión de todos esos volúmenes. Entonces lo que acabo de decir es esto. Que si uno, y el símbolo menos significa borrar. Si uno a las palabras que comienzan por A, le borra la primera A, lo que obtiene es todo el hiperdiccionario. Todo. En un volumen está todo. Acuérdense que son infinitos. Acuérdense que las esferas se parten en dos. Los pares y los impares. Todo eso es lo mismo aquí, o parecido. En un solo volumen está todo el hiperdiccionario. Y al revés. Si uno al hiperdiccionario, a todas las palabras, le pega una A al comienzo, lo que obtiene son todas las palabras que comienzan por A. Entonces esa es la imagen que está allá. Es unos espejos en frente del otro que se reflejan de manera infinita. Está el hiperdiccionario, dentro de él está un volumen, dentro del volumen el hiperdiccionario, dentro de él a su vez el volumen, etc. Se repite hasta el infinito. Yo no estoy seguro si ese es Borges. Me pareció que sí era, pero yo nunca he visto una foto de Borges tan chiquito. Pero apareció en una página de Borges y por eso la puse. Porque él estaba obsesionado con eso. Bueno, aquí está la clave. Ya nos estamos acercando al final, no se preocupen. Ya no voy a hacer más citas de Borges. Los pedazos en que se parte la esfera se obtienen modelando la superficie de la esfera como si fuera un hiperdiccionario basado en un alfabeto con solo cuatro letras. Solamente cuatro letras. Por ejemplo, el ADN es un diccionario con cuatro letras. Es un alfabeto con solo cuatro letras y esas letras lo que representan son rotaciones del espacio. Entonces ya ahí empieza a aparecer la matemática que está detrás de eso. Y allí es una matemática que pertenece a una área de la matemática que se llama álgebra. Lo que está detrás del hiperdiccionario es unas estructuras matemáticas que se llaman grupos. Y eso es lo que se usa para modelar el hiperdiccionario, que se usa para la paradoja. Vamos a ver, aquí viene un dibujito. Yo quedé fascinado con estos dibujos. Yo nunca pensé que yo iba a poder tener un dibujo de estos. Y eso no lo hice yo. Eso está en internet. Yo le decía a Héctor hace rato que esta charla que yo estoy dando ya está en internet. Ya, igualita, excepto por esta frase que acabo de decir. Eso todo está en internet. Bueno, esta es la idea. Eso que está aquí de azul, eso es la superficie de la esfera, la parte externa, donde estamos parados aquí, la superficie de la esfera. Esos punticos, lo que se hace con el hiperdiccionario es que uno le pone una etiqueta a cada punto de la esfera. Una etiqueta que es una palabra. ¿En dónde? En ese hiperdiccionario especial de cuatro letras. Cada punto de la superficie se le asigna una palabra. Van a haber puntos con las mismas palabras. Entonces eso permite clasificar los puntos de la esfera en pedazos. Con esos pedazos se van a formar los pedazos para dividir la esfera, la esfera sólida. Y la idea es esa. Miren lo que se hace. Uno agarra un puntico de esto que está en la superficie y lo une con el centro de la esfera por un segmento. Entonces se crea que esa cosa hace como un erizo esférico. Esos puñites que están ahí van del centro a uno de los punticos que señalé. Cada pedazo de los que hicimos arriba genera una cosa de esas. Y así se forman los pedazos para la paradoja. Uno primero marca la esfera, de cierta manera muy, muy ingeniosa. Y después cada puntico lo proyecta o lo prolonga hasta el centro. Y eso ya me da una cosa, digamos, sólida. Al menos un subconjunto del espacio. No cree que tiene... es sólido. Bueno, ese es el sonido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La siguiente lámina. Se forman esos pedazos. Y resulta... Esto es un engaño. No es la única palabra para decirlo. Porque eso es muy difícil de dibujar. Pero me gustaron esos ejemplos que estaban en internet. Porque tratan de transmitir un poco la idea. La idea sería más o menos que con dos de esas, al superponerlas, al superponerlas, se arma la esfera completa. Y después, con aquellas dos se hace algo. Y el puntico que está en el centro le va a tocar a una... Ya empezamos los detalles que yo me voy a saltar, los detalles técnicos. Pero ese puntico va a ser para tapar el centro de la esfera que quedó destapado en uno de los pedazos. Nosotros no. Pero bueno, así más o menos lucirían eso. Pero les digo, eso no es completamente cierto. Porque es imposible de dibujar los pedazos porque esos pedazos no tienen volumen. Son no medibles. Son extremadamente difusos. Con una geometría muy compleja. Y por esa razón, como no tienen volumen, yo no puedo decir que la sumando, esos volúmenes que están ahí, me tiene que dar el volumen original. No. Porque esos pedazos no tienen volumen. Eso es extraño. Yo sé que es extraño, pero como dice von Neumann, uno se acostumbra a eso. Yo no sé qué viene ahora. Ajá. Ya estoy por terminar. Ya estoy por terminar. ¿Qué se puede hacer con esta paradoja? Bueno, yo no sé realmente cuánto tiempo me queda. Ah, Luis. Yo no sé si aguanto. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la paradoja? Vamos a mostrar dos cosas que se pueden hacer con la paradoja. Una en serio y la otra en broma. Yo creo que la que viene es la en serio. Sí, primero en serio. Todo primero en serio. ¿En serio es qué se ha hecho con la paradoja en matemática? Bueno, esencialmente vamos a mostrar tres posibilidades. La primera es la más aceptada. No haga nada. Es decir, así es la vida. Existen conjuntos no medibles, existen conjuntos que no tienen volumen. La paradoja es inevitable. Punto. Esa es la primera. Y esa es la estándar. Esa es la teoría de la medida estándar usa. Dos. El problema está en que nuestro concepto de volumen está equivocado. Cambiemos el concepto de volumen. Si uno cambia el concepto de volumen, la cosa se pone muy interesante. Fíjense en una cosa que no lo había dicho y lo aprovecho de decir ahora, que se me olvidaba. La paradoja ocurre en el espacio. No ocurre en el plano. No existe una paradoja análoga en el plano. No existe una paradoja análoga en la recta. Eso ocurre en R3, en el espacio o en dimensiones superiores. Pero en dimensión 1, dimensión 2, no ocurre un fenómeno así. Hay algo que tiene que ver con el álgebra. Entonces el problema es cambiar el concepto de volumen y se pudiese ocurrir que, si uno lo cambia, ese concepto de volumen evite los conjuntos no medibles. Ahora todo conjunto sería medible, sería tener volumen. Esa es una posibilidad. Se ha estudiado bastante. Esto de la paradoja, tienen 100 años estudiándola. Esto es un tema importante. En los últimos 30 años ha habido un enorme desarrollo sobre esta paradoja. Y el último tema es que el culpable de la construcción de esos pedazos puyudos, no de los pedazos puyudos, de los punticos arriba en la superficie, como se separaba la superficie en punticos, el culpable de eso, la manera de hacer eso, se basa en un principio de la matemática, se llama el axioma de la elección. Que no lo quise incluir en la charla porque ya era muy larga. Lo cierto es que una alternativa, como él es el culpable, ¿por qué no lo quitamos? Lo sustituimos por otro principio. Eso también se ha estudiado bastante. Bueno, eso es lo que se ha hecho seriamente con la paradoja. Ahora mire lo que a alguien realmente con visión de negocio se le ocurrió. Eso fue publicado en Científica América en 1989, creo, yo no me acuerdo ahí. No se ve, ¿no? No es medible, eso no se puede leer. Bueno, en esa revista, en abril de 1989, ha salido un artículo que se llama El Hacedor de Materia. Y el señor que escribió el artículo, que es un físico, él dice que un día recibió una carta de un matemático que le contaba que él estaba obsesionado con la paradoja de Van Astarse, que no hacía sino pensar en eso. Y así se siguieron carteando. Un tiempo desapareció, tiene un nombre muy curioso, él se llama Arlo Lipov. Es el nombre de este señor matemático profesional con artículos publicados y todo. Hasta que un día recibió una carta que venía, que la enviaron desde un país suramericano, que él no quiere decir cuál es, pero yo sospecho. A mí me suena que eso es Venezuela. De un país suramericano. Y decía que este señor Arlo Lipov, le decía, por fin, logré estandarizar el método. Ya puedo partir una esfera en pedacitos y hacer dos. Estoy dedicado a multiplicar el oro. Y el tipo se dedicó a eso, a sacar oro de la nada. Y él dijo, gasté todos mis ahorros, todos mis ahorros para formar el taller. Pero no te voy a contar más, que es mi última carta, no me voy a comunicar más contigo porque es muy peligroso que se enteren, bla, bla, bla. No escribió más nada, no supo más nada. Pero dice este, que es el señor, que él estuvo muy pendiente a partir de ese día en verificar cómo estaba el precio del oro. Y de manera paulatina, pero constante, empezaba a bajar. Claro, estaban inyectando oro al mercado, ¿no? Que salía de la nada, entonces el precio empezó a bajar. Y ahí termina, que no supo más nada del tercer año. Pero fue publicado ahí, y fue publicado en el mes de abril, y el nombre de este señor, Arlo Lipov, es un anagrama de April Fool, que es el mes que en Estados Unidos se dedican a tomarle el pelo a la gente. Eso era una tomadera de pelo. Pero una tomadera de pelo basada en un teorema verdadero, ¿no? O sea, con la esperanza de que uno pudiera hacerse rico, usando la paradoja de Banas Tarsky. Bueno, yo creo que terminé, me falta un epílogo. Ya, ahora sí, ahora sí voy a terminar. Este es el epílogo. Yo quiero hablar de dos pensamientos, de dos personas que han estado durante toda la charla. Primero, David Hilbert. Ya lo reconocerán por el sombrerito, este es el que estaba en el lobby del hotel. David Hilbert, por eso que se llama el hotel de Hilbert también. Y él dijo esta frase, que no se puede describir de otra manera, sino que se volvió viral. Entonces, prácticamente en cualquier texto de teoría de conjuntos, de historia de la matemática, van a decir esa frase. Hilbert defendió muchísimo a Cantor. Y él dijo, nadie nos podrá sacar del paraíso que Cantor creó. ¿Cuál fue ese paraíso? El paraíso de los conjuntos infinitos. Y ahí, prácticamente, bueno, una buena parte, en mi opinión, de la matemática del siglo XX, fue recorrer ese paraíso. Ese paraíso que creó Cantor. Ahí es alguien que comparó a la matemática con una sinfonía del infinito. Y los matemáticos recorrieron ese paraíso con un espíritu muy, muy particular, con una manera de enfrentarse a ese paraíso, que es el pensamiento que dejó Cantor. Este pensamiento no es tan conocido, pero me parece muy bueno. Dice, la esencia de la matemática es su libertad. Es decir, la libertad intelectual. Ay, perdón. La libertad intelectual. Es decir, no tener fronteras, límites, imaginarse lo que sea, con tal que sea, dentro de las matemáticas haya coherencia lógica, se puede demostrar. No hay problema. Hay que ser libre imaginando. Y eso fue lo que hicieron esta gente y han conseguido, en ese paraíso de Cantor, cosas maravillosas, ejerciendo ese derecho, a esa libertad. Pero hay otra, yo ya termino, voy a hacer con un comentario aparte, que hay otra libertad, con E mayúscula, que es la que nos afecta a los seres humanos, y que, parafraseando a García Márquez, esa otra libertad, si no existe, no solamente es que nos hace falta, es que no podemos vivir sin ella. Gracias. Aplausos. 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 Escúcheme, hay una alusión a la álgebra en la relación con los conjuntos, y yo observé, cuando se hacían parejas, una relación con las series que se hacen con el lenguaje binario. ¿Es cierta? Sí, sí, sí. La prueba de Cantor, que hay infinitos, tan grandes como uno quiera, se basa en esa idea que usted está hablando, de asociar, de contar cuántas sucesiones binarias hay. Y eso es exactamente el tamaño de los puntos sobre una recta. Es el número de sucesiones binarias posibles. Es una conexión muy, muy profunda que hay con eso, sí. Es verdad. Buenas noches. Yo quisiera saber si la demostración del teorema realmente se cumpliría si se pudieran cortar todos los pedazos y sacar las dos esferas. ¿Eso no se ha podido hacer? No se ha podido hacer. Eso es lo que estaba tratando de hacer este señor para hacer oro. Es decir, si uno quisiera imaginarse un bisturí que cortara esa esfera de esa manera, tiene que ser un bisturí extremadamente fino. Y tendría que ser un cirujano con un pulso muy estable. Yo estoy tratando de decir algo que en realidad no se puede hacer. Los conjuntos no medibles, por el hecho de no tener volumen, no se pueden conseguir en la vida real. El problema con la paradoja que hay físicos que han tratado de resolver eso es que quizás el modelo que se está usando para, valga la redundancia, modelar la esfera no es correcto. Si se cambia el modelo cambiando la topología, la manera de medir las distancias, puede que la paradoja desaparezca. Y eso es la segunda alternativa, cambiar la noción de volumen. Pero en la realidad eso no se puede hacer hasta donde yo sé. Yo no he visto a nadie que pueda producir materia a partir de la nada. ¿Más preguntas? Carlos, muchísimas gracias por tu hermosísima charla. Muchísimas gracias por tu hermosa última transparencia. Y te quiero hacer una pregunta, más bien solicitar un comentario. Alguna vez en una conversación en los pasillos de la universidad hablando un poquito informalmente de estas cosas, me aclaraste un punto o tal vez no, pero aludiste a un punto que yo creo que está rozando las inquietudes de mucha gente. Aleph cero, el infinito de los números naturales, digamos, el infinito más pequeño que hay. Luego, Aleph uno, el infinito de siguiente orden. Yo lo asociaba de manera natural con los números reales, con la recta real y creo que tú me dijiste algo de acuerdo con lo cual la hipótesis del continuo era la hipótesis de que efectivamente eso era así. Me gustaría porque yo creo que la hipótesis del continuo es una frase que en matemática suena bastante, los físicos la hemos escuchado y uno de manera intuitiva piensa que Aleph uno corresponde a la recta real. Sí, es natural pensar que Aleph cero es de los números naturales, los números de contar, después vienen lo que uno esperaría, el siguiente conjunto de números, sistemas numéricos son los reales, porque los racionales son iguales que los naturales, serían los reales. y eso es lo que Cantor pensó, él pensaba que la recta, su tamaño era ese segundo infinito y trató mucho de probarlo, llegó a convencerse que lo había hecho hasta que conseguía un error y así estuvo él y después se supo, ya se sabe, que no se puede demostrar, es decir, es uno de esos fenómenos que merecería otra charla, de una proposición en matemáticas que no se puede demostrar ni que es falsa ni que es verdadera. Ese es el problema con la hipótesis del continuo que es suponer o es la afirmación que la recta tiene el tamaño Aleph 1. Eso, a pesar de 100 años que han pasado, ese es un tema todavía actual y se está trabajando en eso, en determinar cuál es el tamaño. Es una cosa que yo creo que es paradójico, que el tamaño del conjunto de los números reales, que ese es el conjunto más básico de toda la matemática, todo el cálculo se basa en eso, todos los modelos de la física se basan en entender los números reales. Los principios de la matemática no determinan su tamaño. No se sabe a partir de los principios aceptados cuál es el tamaño de la recta. Carlos, cuando tú hablabas de conjuntos no medibles, no medibles, ponías el ejemplo del área que estuviste dándole vuelta para ponerla, que había unos filtros que tú le aplicabas a la mancha esa y que te generaban áreas efectivamente medibles, el número de filtros que tú le puedes aplicar utilizando el mismo símil, ¿es infinito o es finito? Sí, el proceso, si la mancha fuera medible, pero tiene una figura muy regular, uno tendría que aplicar ese proceso infinitas veces para acercarse al valor del área. Lo que ocurre con las áreas no medibles es que usted le aplique ese procedimiento de una cierta manera y obtiene digamos, área 1,5 metros cuadrados, pero usa otro procedimiento y obtiene 40 metros cuadrados o va por otro lado y obtiene cero que no tiene área. Es decir, esos procedimientos no importan ni el tipo de filtros ni la cantidad de filtros que le apliquen obtienen valores distintos. Es una figura tan irregular que no hay nada que se le aproxime a ella. Esos son los áreas no medibles y son inevitables. ¿Alguna otra pregunta de los infinitos que estamos acá? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias.